Bueno, y veamos la caratucada de la semana, pues qué bárbaro, qué caretuco, ¿no? Imagínense, imagínense, ¿cómo diríamos? No se me ocurre ni el ejemplo, el burro hablando de orejas, ¿no? El universo, publicando el día de hoy, Derecho a la réplica fue desigual en campaña electoral, dicen políticos. En la reciente campaña electoral fue la primera en que el Consejo Nacional Electoral intentó regular el derecho a la réplica de los actores políticos en los medios de comunicación. Mediante un reglamento de organismo estableció los procedimientos para la aplicación de este derecho constitucional. Ahora se ponen a defender el derecho a la réplica. Ellos, que siempre han negado el derecho a la réplica, por eso los tuve que enjuiciar, porque me acusaron de criminales de humanidad y nunca aceptaron rectificar aquello. ¿Qué? Caretuco, hermano. ¿Tiene lo de la caretucada o no? La caretucada de las hembras. Bueno, ya se la leí, la caretucada la tiene en la pantalla, ¿no? El universo defendiendo el derecho a la réplica. ¡Qué caretucada! Oye, tráeme otra café, porque una abejita linda se acaba de suicidar en mi café. Bueno.